Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, antes de comenzar este video, es recomendable que te descargues de la página oficial de Microsoft el Service Pack número 3 para SQL Server 2005 en español como ya sabes, la versión que estamos utilizando es la versión Developer y como hicimos la instalación, así mismo vas a dejar que el Service Pack se actualice en realidad no tienes que colocar ninguna modificación para una característica que vamos a ver acá nueva que se introdujo en el Service Pack 2 de SQL Server 2005 y que luego salió como una añadidura, como un add-on para las versiones previas de SQL o sea, puedes conseguir el programa directamente para utilizarlo, esa característica de informes gráficos ok, para integrarla al Microsoft SQL Server Management Studio o puedes instalar el Service Pack 3 yo te recomiendo instalar el Service Pack 3 ya que al instalarlo, se instala esa característica ok, entonces vamos a conectar y vamos a realizar lo que corresponde a la práctica de nuestro video en esta oportunidad conectamos entonces bien, se ve un auto, entonces vamos a cerrar aquí esta ventanita en el programador de objetos la ventana que muestra las características de los detalles y vas a ver aquí con clic botón derecho que hay una característica que se llama informes esta característica no la tenemos para el video pasado pero la tenemos en esta oportunidad ok, están los informes estándar que en esta oportunidad tiene que ver con el servidor el rendimiento de estadísticas de ejecución actividades rendimiento de las principales características verdad sin embargo Cibernauta quiero que sepas que esto no es la característica que tiene SQL Server o la funcionalidad que es el Reporters Services o el SSRS SQL Server Reporting Services esta no es esa característica esto es un agregado un agregado que se hizo al Microsoft SQL Server Management Studio o sea, a esta herramienta el Reporting Services ya vamos a ver cómo funciona si nos da tiempo ver un preview en este curso unos primeros pasos en este curso vamos a verlo de todas maneras como este curso contempla Transact SQL veremos si el tiempo nos da ok si no, bueno podemos darlo como videos individuales o dependiendo de las necesidades de cada uno de ustedes y las características de lo que implica explicar el Reporting Services entonces haríamos un curso aparte sería un SQL Server avanzado ok veamos aquí en la pestañita de base de datos aquí tenemos nuestra base de datos prueba y nuestra base de datos query aquí nos daba al hacerle clic con el botón derecho nos mostraba los informes estándar pero lo que corresponde a el servidor aquí hacemos clic con el botón derecho vemos también informes estándar pero nos habla sobre el uso del disco ok eso lo vamos a ver ahora a continuación bien entonces para ello vamos a ver aquí con el botón derecho en prueba vamos a irnos a propiedades y recuerda que cuando estábamos trabajando creando la base de datos estudiamos algunas de estas características pero solamente las características tres características que nos ponía en ese momento al crear la base de datos aquí vamos a ver lo que corresponde con general y archivos ok primeramente aquí en general aquí nos sale el nombre de la base de datos que es BD prueba el estado normal propietario nos sale el servidor aquí debería salir el servidor que la creo ok en este caso como estamos utilizando una sola estación de trabajo como servidor entonces nos sale el nombre de la máquina fecha de la creación ok tamaño espacio disponible y el número de usuarios esta fecha de la creación quizás no te coincida mucho con la fecha de creación de cuando se creó esta base de datos prueba pero es simplemente porque al instalar el servipack3 intenté crear nuevamente la base de datos prueba y ya existía y entonces tuve que borrarla y crearla nuevamente ok ve que nos dice el tamaño es de 4 megas y el espacio disponible es de 1.89 megas número de usuarios 4 y la intercalación es modern spanish CI guión bajo a eso aquí nos habla acerca de las tareas de mantenimiento que son las copias de seguridad o los backup y acá nos dice que no hay ninguna pasamos acá a la pestaña de archivos que nos vamos a quedar un rato en el video vemos entonces que el propietario es el mismo que sale acá en general ok vemos acá que pueden haber dos tipos de archivo el tipo de archivo de datos y el tipo de archivo registro ok a uno se le puede aplicar el grupo de archivos el otro no es aplicable el nombre lógico de uno es B de prueba el mismo que tenemos acá y el otro que es el archivo de transacciones se llama B de guión bajo prueba guión log el archivo log de transacciones mientras que uno tiene un tamaño de 3 inicialmente el otro tiene un tamaño de 1 mientras uno crece automáticamente en un mega crecimiento sin límite el otro es un 10% de crecimiento limitado acá vemos la ruta de acceso de cada uno de ellos y el nombre de archivo físico tal cual lo vemos en el disco B de guión bajo prueba punto mdf y B de guión bajo prueba guión log punto ldf muy bien recuerde que la base de datos se llama prueba y los archivos de la base de datos que van a almacenar en primer lugar datos y en el otro va a almacenar los registros los records los logs las transacciones es B de guión bajo prueba log bien entonces como podemos hacer nosotros para aumentar el tamaño inicial esta columna que de tamaño inicial es importante debido a que cuando comenzamos nuestro desarrollo de la base de datos es importante saber que el archivo de datos el tipo de archivo de datos que por lo general concuerda con el mismo nombre de la base de datos tiene que tener un tamaño lo suficientemente grande para poder almacenar información y luego el va creciendo en un megabyte de crecimiento sin límite esta característica la podemos cambiar aquí tal cual vamos a ver en este video este tamaño inicial no significa que si yo coloco aquí 50 megas él va a tener 50 megas ocupado ok si no es la reserva que él hace para tener como tamaño inicial 50 megas y luego crecer de uno en uno vamos a hacer una prueba aquí vamos a hacer una prueba de cambiarlo a 10 le damos aceptar y tenemos ya nuestra base de datos prueba doble clic quise decir clic botón derecho propiedades y tenemos aquí tamaño inicial de 10 veamos entonces algunas de las características vamos a ver como ya te dije la muestra del espacio físico que está ocupando la base de datos prueba nueva tanto en modo de consulta que vamos a llamarlo acá modo consula modo consulta verdad y en modo gráfico ok entonces vamos aquí dentro del mismo microsoft sql server management studio a crearnos una nueva consulta ahí tenemos entonces el sql query 1.sql aquí vemos que está conectada aquí nos dice cuál es la versión ok de la base de datos nos dice 9.0 que es la 2005 serie pack 3 ok aquí tenemos un número que nos dice 52 procesos están transcurriendo y la base de datos prueba muy bien no tenemos ninguna fila vamos a colocar aquí un comando que va a ser el comando dbcc ve que lo coloca en color azul significa que es una palabra reservada y utilizamos show file stats marcamos ok y le damos ejecutar ve que estamos apuntando hacia prueba ok entonces nos va a dar las estadísticas del archivo nos va a mostrar las estadísticas del archivo prueba veamos ejecutamos y aquí lo tenemos ¿verdad? tenemos total extents 160 y use it extents 22 ahora ¿qué significa ese total extents y use it extents vamos a hacer una cosa vamos a multiplicarlo por 64 esa característica que ves allí vamos a hacer lo siguiente utilizamos para ello el comando select utilizamos 160 que es el número que vemos allí lo multiplicamos por 64 y le colocamos as el nombre que vemos allá abajo total extents así ¿no? marcamos el comando y le damos ejecutar vamos aquí vemos que nos dice 10 240 algo parecido a lo que son los 10 megas ¿verdad? pero veamos otra característica vámonos aquí a show file stats nuevamente y le damos ejecutar vamos a colocar aquí en un ladito yo voy a colocar acá en mi hoja 10 240 este es el total extents imagínate que tengo acá para tomar apuntes y donde tengo notados los comandos que vamos a ver en este video ¿ok? entonces nuevamente le damos acá ejecutar y ahora vamos a ver el use it extents ve que al utilizar 160 por 64 multiplicarlo nos da la cantidad de 10.240 aproximadamente unos 10 megas pero veamos cuánto nos da el use it extents lo que hacemos es una copia de todo esto ¿ok? cambiamos acá las cantidades es decir el 160 lo cambiamos por 22 y ojo con dejar total extents porque no es total extents sino use it extents ¿ok? entonces marcamos todo ejecutamos y ahora nos dice 1408 en el use it extents muy bien entonces esto es lo que corresponde al modo comando ¿no? vamos a ver esta misma característica pero ahora con los informes para eso fue que instalamos el servipack3 ¿no? en cuanto al uso del disco ok vamos a colocarlo acá uso de disco muy bien aquí tenemos entonces se ve en la octa B lo que tenemos acá uso de disco B de prueba en apocalipsis el 19 2010 a las 6 y 9 de la mañana que es cuando estoy creando este video y nos dice uso de espacio total 11 megas uso de espacio de archivo de datos 10 megas uso de espacio del registro de transacciones o del log 1 mega ok si nos vamos acá en el gráfico es más que elocuente el gráfico ¿verdad? uso de espacio de archivo de datos en porcentaje el no asignado corresponde al 88.91 y en cuanto al asignado ¿verdad? deja una parte que es la azul para el índice uno que es no utilizado y el otro que es para los datos ok que es el color violeta ahora ve si ven todo este espacio que vemos acá verde va a ir creciendo a medida que nosotros le vayamos colocando datos ok a medida que vayamos colocando datos y que él se vaya llenando por eso es que es importante tener esta estadística porque tú como administrador al darte cuenta que la base de datos está alcanzando un nivel que y no vamos a hablar de una base de datos de 10 megas ¿no? sino vamos a suponer una base de datos de 300 megas está alcanzando un nivel ya que pasa el color verde el color no asignado entonces es hora de que le amplíes un poco al tamaño acá estamos hablando de el archivo de datos acá estamos hablando del archivo de transacciones el archivo log el archivo log aquí nos muestra que tiene 40.4 no utilizado es decir 40.4 utilizado quise decir no el color azul que es el color que él expresa aquí para colocar el utilizado y el no utilizado es 59.6 casi el 60% ¿verdad? entonces aquí me dice espacio en disco usado por archivo de datos aquí me dice primary B de prueba me dice cuál es el nombre del archivo de datos B de prueba 10 megas y me dice tengo utilizando 1.38 ok quiere decir si yo en auto que estos 10 megas que están acá ¿verdad? el reserva el reserva en espacio total tenemos lógico 11 megas porque tenemos 10 que tenemos antes 3 megas y lo subimos a 10 y uno que quedó del archivo de transacciones eso da 11 pero esto que ves acá tú que dice índice y datos en cuanto al archivo de datos B de prueba corresponde al 1.38% este 1.38% viene siendo viene dejando 88.91% libre por eso es que te sale esta estadística aquí espacio en disco usado por archivo de datos para que puedas darte cuenta en cuanto a tamaño cuanto estás utilizando cosa de que tomes también las medidas al respecto tienes igualmente los comandos que te dan una idea de cómo puedes de cómo estás utilizando los archivos aunque aquí tenemos que hacer los respectivos cálculos respectivas modificaciones para poder interpretarlo aquí en el modo consulta también tenemos un comando que vamos a ver que es utilizando también el dbcc dbcc y acá vamos a colocar sqlperf y le pasamos dentro de paréntesis y aquí dentro de la función sqlperf vamos a pasar la palabra log space entonces veamos que nos da este comando ya lo tenemos por aquí apuntado y lo que nos hace es que nos da una lista de todos los archivos de base de datos que tenemos el tamaño del log o sea el log el espacio en log que está ocupando en la superficie sql y nos dice cuál es el porcentaje el master tiene 49 el temp de b tiene 89 el model tiene 56 el ms de b tiene 41 ahora estos son los espacios de estos archivos que se crearon automáticamente con la base de datos aquí tenemos b de prueba que tiene un tamaño parecido pero aquí tiene un espacio más utilizado el log space es más utilizado y el b de queries tiene 39 ok bien entonces este es el archivo de transacciones nos muestra el dbcc sqlperf log space nos muestra un resumen de todos los archivos de transacciones que están en el directorio actual vamos a ver cibernauta en cuanto a lo que corresponde con la base de datos prueba para ir finalizando este video en cuanto a las propiedades aquí nosotros tenemos en archivos habíamos quedado que en archivos tenemos el tipo de nombre lógico para el archivo de datos y teníamos un tipo de archivo de nombre registro de tipo registro que es archivo log ahora yo aquí puedo seguir creando archivos de datos si yo le doy aquí agregar yo puedo crear un archivo de datos nuevo o un archivo de registro puedo colocarlo en el grupo de archivo o puedo crear un nuevo grupo de archivo el tamaño inicial que me pone el sql server versión development studio es de 3 megabytes en otras versiones coloca 2 ok veamos entonces aquí cual archivo podemos colocar podemos llamarlo bd guión bajo otro ese es el archivo de datos que acá no le vamos a poner grupo de archivo y acá vamos a ver una característica verdad la característica tiene que ver con el crecimiento sin límite un megabyte de crecimiento sin límite veamos aquí en la ruta de archivos esta es la misma ruta de archivos que hay y el nombre del archivo lo va a colocar al darle aceptar el nombre del archivo físico este es el nombre lógico acá y vamos acá a la parte de el crecimiento automático vamos acá vamos a verlo aquí crecimiento automático en un megabyte crecimiento sin límite dice aquí esta característica yo la puedo cambiar yo la puedo colocar en porcentaje la puedo colocar en megabytes y limitar también el crecimiento de los archivos acá yo tengo habilitado es lo más común el crecimiento automático ok y acá lo tengo sin límite pero yo le puedo colocar aquí que crezca de cada 5 en 5 megas ok veamos si le doy a aceptar acá y grabo mi archivo acá en aceptar ahora lógicamente si ves Nauta si te vas a dar cuenta aquí el uso del disco acá va a cambiar 88.91 tenemos ahí ¿verdad? vamos a crear un nuevo archivo que vamos a colocarle en vez de 3 4 megas ok y le vamos a dar aceptar muy bien entonces vamos a ver ahora cual es el reporte que nos da vamos a mostrar el show file stats veamos que ahora tiene otro archivo que se llama bd-bajo otro que el total stands es 64 ¿verdad? y el used stands es 1 ahora veamos cual va a ser la estadística de uso de disco ¿verdad? acá ve que si le doy clic al botón derecho yo puedo imprimir esta estadística ¿verdad? pero lógicamente acá el cibernauta tendrá que cambiar esto cuando yo le dé nuevamente a informes y le diga uso de disco allí lo tenemos ¿verdad? ahora ¿qué es lo que pasa? ¿por qué asciende en comparación con el otro gráfico? asciende simplemente simplemente porque le hemos asignado un nuevo archivo de 4 megas y lógicamente el espacio libre de este más el espacio libre del otro archivo que teníamos de B de prueba el espacio libre de B de prueba de datos con el espacio libre de B de otro se suma y da entonces un espacio libre de 92.08 ahora bueno lógicamente tú tienes que saber ¿verdad? tienes que saber qué es lo que vas a almacenar en cada uno de los archivos de datos quise decir ¿no? ya vamos a ver eso a medida que vayamos avanzando en el curso ve ahora cómo cambia aquí el espacio en disco usado por archivos de datos ¿verdad? los dos pertenecen al mismo grupo primary B de prueba y B de otro uno tiene cuatro y el espacio utilizado son apenas 64 kilobytes esto de 64 kilobytes tú se lo sumas al 1.38 ¿verdad? y te va a dar la estadística de acá de datos ¿ok? que es lo que se está utilizando lógicamente al restarle a estos 14 megas estas dos cantidades del espacio utilizado nos va a dar el 92.08 por ciento de los datos del espacio libre ¿ok? muy bien entonces este ha sido nuestro video para el día de hoy ¿ok? haciéndote hincapié cibernauta que cuando se crean los grupos de archivos ¿verdad? aquí tenemos el nombre del grupo de archivos aquí lo tenemos primario ¿verdad? en ambos por lo general se usa un solo nombre de grupo de archivos un grupo de archivo distinto un nombre de grupo de archivo distinto se puede utilizar para almacenar la información histórica de la base de datos por ejemplo ¿no? por lo general no acostumbro hacerlo así ¿verdad? y eso va a depender del estudio que el analista de sistemas el analista de base de datos el administrador de la base de datos haga el caso específico de la base de datos con la que vas a trabajar en la empresa ahora ¿cuántos podemos ver aquí que creamos ¿verdad? dos archivos de datos ¿cuántos archivos de datos podemos crear para en el caso de nuestras aplicaciones bueno la sugerencia que se dan es crear un número de archivos de datos uno por cada CPU que se vaya a conectar al servidor de todas maneras Cibernauta estas son recomendaciones generales recomendaciones que hemos visto en nuestro trabajo previo a hacer el video y vamos a ir dando luces acerca de esto a medida que vayamos avanzando en el curso ¿ok? por lo pronto este es el video número 9 del curso de SQL Server 2005 y será entonces Cibernauta hasta el próximo video